Fierro, de las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera y Fuerza Rígida Compadre Fierro pues, márquenle como a Carlos Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poes Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo, vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo, vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo, vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo, vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo, vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Vente, 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 vente Vente, 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 vente No me la vas a usar Tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andes, que en esa mini tú estás abusando Bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Qué mal me quieren Ver en videos a dónde están Que no se dejan Ver no me la hagan usar No lo quiero ser No me la vamos a usar No lo quiero ser Tengo una punto cuarenta No me la hagan usar Tengo una punto cuarenta No me la hagan usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y ya no mienten No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrito Quiero darte en fol en la silla Por las rodillas Y olvídate, voy a martillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque esta sabrosa, cruyente, como tan pura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Tengo una punto cuarenta Es hora de moverse, papi Tengo una punto cuarenta Es hora, rabo, de pasar pastura Ra, 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 rabo, de pasar pastura Baby, Rata, gringo, world, blog, blog, music, M-music Nosotros somos influyentes de la música Y no tengo Saturno Saturno Kenobi Mr. Nice Guy Dímelo, Koya The Motherfuckin' Sensei No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Tito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a ver Y si usted aquí moviéndote así no pares Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a la toa Un VIP, un VIP, saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie, say cheese Que sonríen las que ya les metí Un VIP, un VIP, saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie, say cheese Que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que todita son mías Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me cases te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Titi me preguntó Titi me preguntó Titi me preguntó Y tú me preguntó Pero ven acá muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar a la toa, pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese Que sonrían las que ya les metían, un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso, suelta ese my VIP que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti, muchacho, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey Y llevarse el crédito, ya me aburrío y quiero un totito inédito, ey Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí, ey Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí, no Sorry, yo soy así, ey, no quiero ser así, no Ay, no te enamores de mí, no Dios, en mí No te enamores de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!